Hoy la cueca te celebra con canto comprometido Ese que tiene sentido cuando palpita en las venas Hoy cantores sin cadena chilenean con guitarra También por violeta barra, gran maestra y roja flor Para ti, infinito honor, compañero Víctor Jara ¡Presente! ¡Y nos vamos! Muchas gracias chiquillos por haber venido Y esta cueca dedicada a Víctor Irio Jara Martínez Que nos enseñó que no hay que cantar por cantar ¡Vamos! Y por tener una hoja que se... ¡Con mucho cariño para tranquilo! ¡Vamos! ¡Ay, que quiero que te mataba! Mi vida creyendo, que te moría Mi vida creyendo, que te moría Mi reguero, que con metralla Mi vida creyendo, que con metralla ¡Ay, que equivoco esa gente! ¡Oh, no hay capuerto! ¡Eres un continente! ¡Caramba, vos, alma y cuero! ¡Ay, que equivoco esa gente! ¡Eres un continente! 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 ¡Eres un continente!